Canal Puebla.com Una empresa de autotransporte, así como tres restaurantes de la ciudad de San Martín, fueron reconocidos con la entrega del distintivo M. Este logro, esta vinculación, es muy importante para el sector y para la cámara, para la comunidad, que muy honrosamente represento, ya que significa el proceso continuo de educación, que es el camino correcto para todas las empresas. Canal Puebla.com Canal Puebla.com